Las expectativas negativas en torno a un tratamiento médico se conocen como Opción A. Efecto placebo B. Efecto nocebo C. Efecto espejo La respuesta correcta es la opción B. El efecto nocebo consiste en sufrir una serie de eventos adversos como consecuencia de las expectativas negativas que tenemos respecto a un medicamento, remedio, terapia y que nos hacen creer que no funcionará o resultará perjudicial para nuestra salud. Se explica de la siguiente manera. El miedo a una enfermedad o a los tratamientos que debemos seguir para curarnos pueden agravar tanto los síntomas de la patología como los efectos secundarios de las terapias y es que el miedo y el estrés pueden llegar a debilitar el sistema inmunitario, haciéndonos más vulnerables a los virus o bacterias y más sensibles al dolor. Al igual que el efecto placebo no depende sólo de expectativas racionales, sino del aprendizaje inconsciente, condicionamiento que resulta de la experiencia de los actos médicos.